¡Suscríbete! Evidentemente, es una señorita De buenos modales y de muy buena familia Pero cuando sale con sus amigas Se pasa de copas, se le cambia el change Y poco te importa lo que hablen de ti Se pasa de copas, se le cambia el change Busca a quien la consienta y ve encontrado a mí Ven a ser gatito, le demos tantas vueltas al asunto Tú me gustas y yo te gusto Y te vi mirándome, provocándome Ahora yo te veo más suelta Deja salir lo que te quema No eres una santa, mi nena Cuando bebiste esa botella Ahora yo te veo más suelta Deja salir lo que te quema No eres una santa, mi nena Cuando bebiste esa botella Se pasa de copas, se le cambia el change Y poco te importa lo que hablen de ti Se pasa de copas, se le cambia el change Busca a quien la consienta y ve encontrado a mí Quiero intimidarme con su mirada Tocando su cuerpo ya me atrapa Me tiene envuelto bajo su magia Y ya no puedo resistirme más Se pone loquita y no para de bailar Suelta su cabello Hace lo que sea para mi tensión ya mal Y yo le sigo el juego Ahora yo te veo más suelta Deja salir lo que te quema No eres una santa, mi nena Cuando bebiste esa botella Ahora yo te veo más suelta Deja salir lo que te quema No eres una santa, mi nena Cuando bebiste esa botella Se pasa de copas, se le cambia el change Y poco te importa lo que hablen de ti Se pasa de copas, se le cambia el change Busca a quien la consienta y ve encontrado a mí Baby yo no sé que es lo que a ti se te mete Pero cuando a ti se te cambia el chip Me encanta Me encanta Me sigue Nostra Naila Dímelo Bia Talento 1 Music Ello Gus Estamos haciendo música por toneladas No te voy a estar tongs No te voy a estar tongs Gracias.